Le vamos a dar lugar al equipo de Neuquén. En este caso está Iván Cola, que es el director provincial del Centro de Documentación e Información Educativa. Y está junto a Tomás Watkins, que es el coordinador del Centro Editor. Porque nos van a contar cómo una estrategia, como la creación de un Centro Editor, que es el único Centro de Documentación que cuenta con un Centro Editor, se convirtió en una estrategia para poder acercarse a los usuarios del Centro de Documentación, una estrategia pedagógica. Entonces, nos parece muy interesante poder compartir esto con el resto de la comunidad. Les doy la palabra, Iván y Tomás. ¿Quién va a compartir la presentación? Yo, yo. Yo comparto. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias por esta invitación a compartir nuestra experiencia desde Neuquén. Agradezco poder estar en esta mesa con estos referentes jurisdiccionales que acompañan y conforman la misma. Así que, Fernando me puso presión con el tema de los tiempos al comienzo, porque sabe que dialogamos bastante. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo acotado. Contarles que el Centro de Documentación e Información Educativa de Neuquén, Alicia Pifarré es su nombre, a lo largo del tiempo se ha ido adaptando a los cambios. O sea, nació siempre cambiando, adaptándose a los computadores, a diferentes estrategias. Y es así como en el año 2016 se comienza una tarea de adecuación de los catálogos, mutando y migrando hacia COA. Comenzamos con el taller didáctico, que podemos contar con una ludoteca a disposición de todo el sistema educativo. En el año 2016 también, en reunión entre la anterior directora y la ministra de Educación de la provincia, surge esto de fortalecer el eje pedagógico. Nuestra ministra Cristina Storioni nos ha dado un gran apoyo y surge en este eje pedagógico la creación de lo que es el serie literario. Entonces, como actividades de extensión en este serie literario, brindar capacitaciones, talleres, tanto para todos los actores y actoras del sistema educativo, sino también para las estudiantes, o sea, abarcando a todo. ¿Por qué esto? Pues nosotros notamos que nuestros usuarios, a lo largo del tiempo y por la dinámica misma de los estudiantes, se fueron apropiando de otras instituciones. Ejemplo, se fortalecieron las bibliotecas de algunos institutos de formación docente de la provincia, entonces nuestros usuarios que eran estudiantes, en gran mayoría, se volcaron a su institución de pertenencia. Es así que dentro de las estrategias que empezamos, es un acto más estrecho con las diferentes instituciones educativas de la provincia. Y en esto de pensar en nuestros usuarios, y en ese sentido, diría nuestro director de la BNM, le doy la palabra a Tomás para que nos cuente un poco más de lo que es el centro editor en sí, que es el tema de esta mesa. Tomi, te presento y yo comparto pantalla. Bueno, muchas gracias. Reitero también de mi parte la invitación a mostrar lo que hacemos en esta mesa de referentes. Es un placer poder contar, bueno, lo que hemos venido haciendo desde 2016. Voy a ser mucho más breve, me imagino, que los diez minutos, así que compensamos ahí los tiempos. Así como dice Iván, en 2016, este mandato que nos da la ministra de Educación, Cristina Astorioni, de darle una impronta pedagógica al centro de comunicación, como nunca antes la había tenido yo, que fue el año de marzo de 1999, por lo que hemos visto muchos cambios en el CEDIE. Sin embargo, cuando la ministra nos convoca para que le otorguemos este cariz pedagógico, rápidamente ese cariz, por fortuna para mí, como amante y cultor de las letras, ese matiz rápidamente tornó hacia el mundo de la literatura, hacia el mundo de las letras y los libros producidos en nuestra región literaria. Entonces, así que conformamos todo un frente de acciones y trabajo llamado el CEDIE Literario, en el año 2016, que comienza ante el retiro a nivel nacional del fomento de planes de lectura, a, de alguna manera, darle forma a un proyecto provincial que pudiera trazar acciones y estas cercanías, estos puntos de contacto de lo pedagógico, y también en lo tocante a la transformación de un saber cultural, como el saber de lo literario, en saberes educativos, en esos puentes y afines. Tal es así que una de las acciones que comenzamos por aquel año fue el proyecto Puentes, por eso lo hablamos con Iván ahora, que surge, que viene desde Nación, la idea de un dispositivo, dispositivos que toman la misma palabra, no los mismos puentes. Nosotros veníamos trabajando desde el año 2016, junto con la, por entonces, Subsecretaría de Cultura, en la conformación de un proyecto Puentes que iba desde la publicación dura literaria, producida en nuestra región literaria, hasta trabajos de mediación docente, para que estas obras que publicamos y que repartimos gratis entre alumnos y docentes, de manera masiva, pero siempre con la mediación pedagógica, como decía, pudieran cumplir varias funciones, desde el fomento de la literatura, la producción de escritura, talleres literarios y demás, también el conocimiento de la buena producción literaria que tenemos en la provincia de Leucani, que habría que hacer extensivo porque es para todo el país. Por suerte somos un país usina de escritura, de escritura literaria. Entre esas acciones, veníamos charlando en varios, en muchos sentidos, y una de esas, de nuestras proposiciones, era la creación de una editorial, dado que era un lugar vacante en nuestra provincia, pudimos ver que, después nos enteramos que en el sondeo de los últimos, de los 70 años del Consejo, de las publicaciones que se habían hecho, en nombre del Consejo, no por los equipos, ni por las direcciones de nivel y modalidades, sino que en nombre del Consejo habían sido muy pocas, dos o tres. De manera que tuvimos el acompañamiento de la ministra, por supuesto, estas cosas no suceden si no tenemos, hay que decirlo, hay que destacarlo, como sucede también a nivel nacional, porque es un tema sombrero. A nivel local hay que decir que estas políticas no serían posibles si no tuvieron una compañía de la parte, digamos, global de... Llegamos al 2017, vamos a hacer la creación de materializar una editorial que funciona y casi conjuntural a todo el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación, que es el Centro Editor, nombre que algunos habrán podido entender, que es un homenaje también al Centro Editor de América Latina por tantas alegrías que nos ha dado, pero por supuesto que tiene su sentido de pertenencia al ser un centro de documentación que edita, somos el Centro Editor. Desde su creación, obviamente, que parte, como decía, de las voluntades políticas y son políticas públicas que deben ser acompañadas por las decisiones políticas, si bien fue creado por una resolución del Consejo Provincial y desde el establecimiento de sus funciones, misiones, su modo de comportamiento, también desde ahí, teniendo en cuenta los distintos tipos de contratos, para dar un ejemplo, que se deben celebrar para mantener un trabajo ordenado y eficaz y no haya muchas vueltas hacia atrás, entendemos que esta creación marca el inicio, es el punto de partida de esta idea que yo les comentaba, que venía rondando hace bastante tiempo. Tuvimos que aprender, tuvimos que aprender muchísimas cosas. Nos dimos cuenta de que la voluntad y el deseo deben tener pilares sólidos, porque además somos el Estado y entonces no podemos, no debemos, no tiene que haber cabos sueltos. Tuvimos que aprender de ICBN, tuvimos que aprender a charlar con la Cámara Argentina del Libro, de diagramación también, por supuesto, porque es un gran todo la elaboración de este tipo de trabajos, tuvimos que aprender de edición, tuvimos que aprender muchísima normativa, porque, reitero, desde el Estado no puede haber cabos sueltos. Cada libro también es un punto de partida, es una acción, un continuum, porque da inicio a trabajo de extensión y mediación y una presencia en los establecimientos educativos, porque, a diferencia de nuestro proyecto Puentes, este trabajo también tendía a que no siempre haya una mediación previa a que el establecimiento reciba el material. A veces, mejor dicho, un modo superante era enviar los materiales producidos rápidamente, apenas lo tengamos a las escuelas para que puedan entrar en conocimiento. Por supuesto que iba con la información, por supuesto que iba acompañado de una serie de novedades que le daban el contexto propicio y apropiado a cada publicación. Y es cierto que luego, digamos, luego sucedían los trabajos de mediación y demás. Pero por eso decía que es un continuum. ¿Por qué? Nunca llegar al libro puede ser la meta, nunca es el punto de partida. Si bien como editor y como uno de los eslabones del engranaje que participa desde que el material ingresa al centro de documentación hasta que se ve materializado luego como un trabajo publicado, y entendiendo eso que puede ser un trabajo que nos lleve desde tres meses a dos años y medio, como fue el caso de nuestro manual de historia neuquina, ahí no sé si Iván nos va a mostrar, ahí está mostrando. Yo los tenía acá en papel, pero bueno, está en la pantalla compartida, está mejor aún, porque lo ven todos ahí en detalle. ¿Qué pasaba en Uquén? Cada vez para pensar nuestra historia desde el aula, bueno, ese fue un trabajo que nos llevó dos años y medio de edición. Y sin embargo, cuando llegó, por supuesto, desde nuestro lado, como editor y coordinando el equipo de mi coeditor, que es la persona que maqueta, aunque tuvimos distinta gente que trabajó en la parte del diseño, obviamente que hicimos un alillo ver el trabajo, pero ¿qué pasa? Tenemos el libro, hay que salir ahora a que el libro te cobre vida, su verdadera utilidad y sentido que esté ahí, ¿no? Entonces, por eso digo que es un punto de partida, es como un parteaguas, pero que de alguna manera vislumbre, materializa la labor realizada previamente, pero que marca el desafío, el punto de partida del desafío, bien digo, de colocar el libro donde tiene que estar, que es en las manos de sus lectoras y sus lectores. De modo que esta cada aparición de un libro, bueno, implica esto, no todo el trabajo previo de edición y este mundo, este camino que debe recorrer a partir de la luz. Tres años y medio de trabajo, estaba sacando la cuenta, llevan tres años y medio de trabajo, 17 títulos que circulan que circulan en papel y circulan de manera digital y que han llegado a, digamos, físicamente a más de ocho mil, mejor dicho, se han repartido más de ocho mil ejemplares físicos en nuestros libros publicados y otras tantas descargas en nuestro sitio web serie.neuquen.edu.ar que está mostrando ahí, Iván. Formatos digitales, como que ha dado mucho correlato de trabajo. Este modo de circular digitalmente ha sido, por un lado, como audiolibro, también extracto del cuento o del relato en los casos que fue posible y circulado y fue puesto en circulación como un audiolibro. Se trabajó también en nuestro canal de YouTube con libro-cuento, es decir, el mismo cuento pero ya con la ilustración, no solamente la voz de autor o autora sino que el libro ilustrado por las ilustraciones que van en el libro pero de forma visual en una pantalla mientras escuchamos las bellas voces de nuestras autoras y de nuestros autores en papel y sus variantes en formatos A4 el último agregado que fue con el formato Open Dyslexic que es un poco más inclusivo y todo lo que viene en camino, todo lo que ha ido sucediendo en estos tres años y medio de recorrido que han sido realmente de mucha alegría de mucho trabajo pero con unos frutos maravillosos que nos llenan de orgullo a cada instante. Así que bueno, este es el Centro Editor que es la Editorial del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Tifarré nada más que eso una alegría enorme poder compartir esto como una de las acciones que nos permite nos han permitido acercarnos y poner en valor estos capitales culturales literarios de nuestra región literaria en las escuelas y transformarlo como decía en o mejor dicho propiciar estos puentes en su transferencia al campo educativo. Creo que el compañero Iván va a agregar ahí algo más si no me equivoco. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Tomás. ¿Vos querés agregar algo Iván? Estás muteando. Dije que iba a ser más breve Guadalupe pero capaz que no lo fui. Sí, no. Estamos corriendo contra el tiempo. De todas maneras es muy interesante poder conocer esta otra cara que puede tener un centro de documentación porque no siempre lo imaginamos como un centro de editor ¿verdad? Sobre todo para dar a conocer y difundir las letras regionales. No sé Iván si querés decir algo estás silenciado. Estás silenciado Iván. Sí, ahí está. No podía eliminar el silencio. Bueno, solamente agregar que es un trabajo árduo el que se hace con el centro de editor y con toda la intención de llegar a las instituciones educativas con material para los y las estudiantes y que esté en la biblioteca. Y como actividades de extensión ahí en la última presentación del PowerPoint se veían algunas imágenes de las actividades de extensión invitarlos solamente para el viernes 4 que como centro de documentación tenemos el plan de lectura a cargo a un encuentro que se denomina Patagonia Lee en donde va a haber un conversatorio con autores de nuestra región organizado por los planes de lectura de cada jurisdicción de Patagonia. Así que lo más importante que nosotros hemos desarrollado en estos 53 años de vida es tender redes. Y bueno esta es una red más así que están todos invitados y muchas gracias por la atención. Bueno felicitaciones por esta gran labor gracias a ustedes he conocido autores patagónicos que no conocía o que no había tenido la oportunidad de leer antes así que siempre es muy rico y ahí Tomás nos sigue mostrando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!